¿Qué es la RESTAPI de WordPress? ¿Qué es la RESTAPI de WordPress? ¿Qué es la RESTAPI de WordPress? ¿Qué es la RESTAPI? ¿Qué es la RESTAPI de WordPress? ¿Qué es la RESTAPI de WordPress? ¿Qué es la RESTAPI? ¿Qué es la RESTAPI de WordPress? ¿Para qué lo podría utilizar? Ya os he dado algunos ejemplos, pero aquí hay algunos más. Se podría utilizar, por ejemplo, para copiar las noticias de un sitio web a otro. También, como os he comentado, se puede utilizar como una fuente de datos, una base de datos, montar el sitio web con un framework como Google, React o otro. También, si lo, claro, todo esto hay que saber cómo hacerlo, pero también nos puede servir para compartir automáticamente publicaciones en redes sociales cuando se suben a nuestro sitio web. O sea, que quede todo como automatizado y lo lance. Y también, por ejemplo, como os he comentado, guardar datos de usuarios que hayan rellenado en un formulario de una página externa que también sea nuestra, pero que le mandemos la información a esa base de datos que nosotros queremos. ¿Qué más se podría hacer? Pues no sé, interrogante, ¿no? Esto ya un poco a la imaginación de todos vosotros, pues es buscar y da muchas oportunidades la RESTAPI. No sé si se os ocurre alguna hora o si no. No, vale, sigo. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues para acceder a la RESTAPI se utilizan peticiones HTTP con solicitudes GET, POST, PUT o DELETE. Pues lo que hemos dicho, ¿no? Pues GET para obtener la información, PUT para modificarla, POST para crearla, DELETE para eliminarla. Bueno, eso ya es un poquito saber de estas cosas. ¿Y qué más? Pues que la API incluye una serie de parámetros globales que controlan cómo la API maneja el contenido, ¿no? Las respuestas o las solicitudes que le pidamos. Los parámetros globales los podéis encontrar en la documentación de la RESTAPI de WordPress, pero hay un montón de parámetros diferentes y se pueden hacer filtrados también, pues dependiendo de lo que nosotros queramos. O dependiendo de la idea que tengamos en mente, porque igual es mejor hacer una sola solicitud y que me envíe todo y luego yo con eso ya manejarlo en la aplicación y mostrarlo donde quiero para que solo sea una llamada. Esto ya es un poco al gusto, a cómo sea de grande la aplicación, el sitio web o nuestra idea de manejarlo, ¿no? ¿Cómo sería una llamada Get? Vale, esto ya así muy de sencillito. Vale, pues primero de todo necesitamos un dominio web montado en WordPress, ¿no? Y añadiríamos la extensión vp.json, vp.v2 y post, por ejemplo, si queremos, pues las entradas, ¿no? De nuestro sitio web. Realizaríamos la solicitud Get y él nos devolvería la respuesta en formato JSON. De ahí luego ya tendríamos que filtrar. Este sería un ejemplo de solicitud Get en, por ejemplo, en bue, ¿no? Primero tendríamos que escribir en bue, hacer la solicitud, aquí le hace el fetch y le mete, pues, me he creado tu dominio.com y ahí le meto el WP, JSON, vp y todo esto. Y él nos respondería con un JSON que vendría a ser la imagen que hay en el otro lado, poniendo el ID, el título de la publicación, el contenido, autor y fecha. O dependiendo de lo que nosotros tengamos ahí, pues nos devolvería diferentes cosas, obviamente. ¿Qué más? También se puede utilizar con, por ejemplo, campos personalizados de ACF y demás cosas, que es que es muy amplio esto. Y nada, un poquito más, ya está. He finalizado la presentación. Muy, muy resumido, ¿vale? Ha sido muy básico. Al final lo único que quería explicar un poco qué es la REST API de WordPress. Y nada, gracias. Espero que ya sepáis un poquito de la REST API. Si queréis más información, pues, podéis ir al manual que está ahí en la URL para el manual de la REST API de WordPress. Y poquito más. Ya está. ¿Dudas? ¿Los plugins tienen que ser compatibles con la REST API o es una tontería lo que tú dices? ¿Los? ¿Los qué? Si tengo un plugin, han dicho que es compatible con ACF. Se pueden crear plugins que funcionen con la REST API. ¿Y entonces hay plugins que serán compatibles con la REST API? Buena pregunta. No lo tengo claro. Pero sí, con ACF sí que es. Me imagino que será buscar, dependiendo del plugin. Pero vaya, digo yo que sí. Si tenemos otro tipo de contenido... Claro. Sí, eso es. Con ACF sí que sí, que sí. Se puede. Pero no sé con otros. Igual el plugin que no hace la llamada para REST API seguramente, ¿no? Sí. Sí, algún plugin que no son cosas de listos que nunca me he preocupado. ¿Alguna...? Sí. 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 No sé la versión, pero sí que es reciente, sí. Sí, dos, tres. Pero vaya. Te voy a llevar tres años en mi mapa, te voy a preocupar. Sí. 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 No sé si tienes un problema dentro de esta para... O sea, tiene otra... O sea, sobre la base de esta, ahí queda. O sea que las últimas veces yo creo que solamente servía para sacar de esto. Ya para mostrar, todavía no te prometía meter... Modificar ni nada de eso. Sí, solamente es aquí. A la mayoría de los plugins, lo que estamos haciendo ahora es ya meter su parte de esto. Por ejemplo, el Yoast, cada vez que pides algo de la AFI, pides un POS y lo reviene. Si tiene, si tiene betas de Yoast, te los viene. Te los incluye. Y eso. El CP, también pues, porque es parte de todos esos... Por acá. ¿Es más preguntas? ¿Es más preguntas? ¿Es más dudas? Es que es un Provincial para generar otra vueltas en la que pasa una... Sí. ¿Tienes una, no? Y bueno, voy a cambiar de dominio y nada, en vez de copiar y pegar todo... Usar la AFI desde la nueva para crear... ¿No es? Conforme yo voy creando contenido nuevo en la última... Que la web se llama... La web nueva... Sí, sí. Sí, sí, para eso sí sirve. Para poner la prueba al Google, ¿no? Para poner la prueba al Google. Para poner la prueba al Google. Para poner a crear otra web y... Así, ¿no? Sí, tiene sentido porque igual en una tienes... Todos los datos. Eso es. Entonces hacen cachitos, ¿no? De decir, bueno, pues en esta web solo pongo los datos A y aquí los datos B porque te interesa... Pues si tienes una web con otras marcas... No quieres sacar una web solo una marca en concreto. La hija viene de la madera. Claro, sí, está. Son marcas en un sitio y otros... ¿Qué se me ocurren en las empresas estas que te venden noticias personalizadas porque te encuentras en la web? Que a lo mejor ellos tienen una base de datos. Hay muchas temáticas que se activan de la temática que tú quieres. Asesorías... Montaneros... ¿Puedes aplaudir ya o...? Yo por mí sí, ¿eh? Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.